Desde el 619 hasta el 916 Levantando polvo es el tiro otra vez como la vez Rolando en mi 64, destapando botellas Recogiendo mami sellas del 1904 Rolando en mi 64, destapando botellas Recogiendo mami sellas del 1904 Rolando en mi 64, mi 64 Rolando en mi 64 impala, haciendo mala escala Preparados, armados con bala, defensa hasta el suelo Súbele a la rola, date vuelo, que se oiga Más duro que una centella, destapa la botella Hace el jale que no quede huella Cuerdes llenos de plomo y altas nuevas con rines de cromo Pasa la cerveza, me la como Pásame a la mami, me la como Vamos a diferentes direcciones Cargamos sistemas, como 7 televisiones Videos, canciones de hinchado, producciones Impalas, brincando, destapando emociones También tentaciones, así son mis tradiciones Impalas, haciendo promociones de las adicciones Cargo protecciones, por si llegan las traiciones Yo tengo las decisiones En las calles somos libres Cargamos escopetas de también varios calibres Así es cuando rolamos Que no, que no, que no Así es cuando rolamos Como, como, pero Rolando en mi 64, destapando botellas Recogiéndome a mis bellas Del 1904 Rolando en mi 64 Destapando botellas Recogiéndome a mis bellas Del 1904 Rolando en mi 64 Mi 64 Impala limpio, luces de colores Voy rolando con varios amores Voy tomando de varios licores Seguro de mi mismo, pues yo no tengo temores El tiro nunca se equivoca, jamás comete errores Más bien, tengo un chingo de amores No llores, te llevo flores Para que no tengan rencores Es el tiro sonando en las bocinas Esmeros de la calle Controlando las esquinas Donde hay impalas Siempre ha de ver las dinas Muy finas, divinas Del 19 siempre rifando Fíjate donde tú caminas Cargamos cohetes Con las balas Que son muy asesinas También las vacas de dinero Que recogo de unas cuantas minas Impalas, sin pilaformados Dentes negros de los compas Que están bien tumbados Y a los bien pintados Con el interior de piel A mi raza les soy fiel Con mi cohete al lado Y mi cohete al lado Nunca me han sido infiel Mi pala en la calle También está en mi piel También está en mi piel Rolando en mi 64 Destapando botellas Recogiendo mami sellas Del 1904 Rolando en mi 64 Destapando botellas Recogiendo mami sellas Del 1904 Rolando en mi 64 Si es mi carnal La gente me critica Porque ando en mi impala Dicen que yo soy un criminal No saben de melodías Mucho menos van a saber De mis baterías Mucho menos de los jales Que hago todos los días Quiero un trago de esas frías Para andar a gusto Saco mi fusca Provoco susto Mi navaja que nunca se raga Mi impala subivaca Ganando flash como si fuera Juego de baraja Ya se anda oscureciendo Los rayos del sol Ya nos están viendo El centro de San Diego Lo voy a estar recorriendo Mi sonido viene estremeciendo Muchachas lindas Se me quedan viendo Suba hacia mi rafa Hay que estarnos divirtiendo Bebiendo en mi impala Y con mi impala Estas calles Yo seguiré recorriendo Así es carnal No te rajes Así es Así es El impala limpio Mantenerlo en al giro Así es mi estilo Inferno todo el día Mirarlo Poner la música alta Así es mi vida callejera Y 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 es mi vida callejera Gracias por ver el video.